Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un juego que se llama Green Dawn. Es un RPG de acción. Estamos aprovechando las ofertas de verano de Steam. Esta es una de ellas. Es un juego que lo vamos a poder jugar en modo cooperativo, así que ahora estoy esperando que se conecte mi hermano como para arrancar. Lo único que hicimos, bueno, estamos en nivel 1, creé el personaje, que solamente es poner crear y creamos a un humano. Y bueno, vamos a arrancar el juego. Esto recién comienza. Espero que les guste este estilo de juego. ¿Qué haces, bro? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andás, brother? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos a arrancar un nuevo juego. Bien ahí, bien ahí, como siempre. Cambiamos el estilo. Ahora estamos en un RPG, así que de estar jugando a tiros de acción en primera persona, pasamos a algo un poco diferente. Pero bueno, está bueno como para ir variando e ir aprovechando las ofertas de Steam. Sí, obvio. Aparte es un juego que tiene unos años, pero está muy bueno. Y como decís vos, para aprovechar las rebajas de Steam viene al pelo. Al pelo. Bueno, vamos a arrancar la historia. Vamos a hablar con Harviss, el verdugo. A ver si hablando uno, eso lo sabemos todavía. ¿Tú estás hablando ya? Sí, ya estoy hablando. A mí no me sigue figurando. Ah, mirá, dice... Este... PNG dice, está hablando con otra persona. Así que cuando habla uno... Claro, tenés que esperar hasta que hable otro. Bueno. Claro. Dice, veo que todavía respiras. Eres un bastardo con suerte. Te concedo eso. Mejor vete a hablar con el Capitán Bourbon. De inmediato. Parece que tiene un plan para ti. Ahora que hemos perdonado tu vida. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo he llegado aquí? Estabas poseído. Así que te colgamos. Parece que el espíritu huyó de tu cuerpo antes de que tu vida se acabara. Yo te habría dejado colgado, pero el Capitán tenía otros planes. Él ve un propósito en ti. Y yo no voy a discutir. ¿Dónde puedo encontrar este Capitán? Está en el camino, en la plaza. No hagas que me arrepienta de cortar la cuerda. Bueno, voy a ir para el camino entonces. Acá tenemos... Ah, mira, como ya me hablaste vos, ya está, me parece bien. ¿Ah, sí? Claro. Claro, exactamente. A ver para si se puede poner... En general. Vamos a chusmear por acá, a ver si hay algo. Chester. No. Bueno, no importa. No, no importa si las vas a ir leyendo. Las voy a ir leyendo. Sí, sí. A mí sí me activan igual las misiones. O sea, al costadito me apareció. Misiones activas y el... Perfecto. Has desbloqueado un portal, me salió un carterito. Sí, has desbloqueado el portal. Perfecto, es que está acá el portal, acá la... Acá a la derecha. Acá a la derecha. Acá para que yo sí los tapo. Bueno, vamos a hablar con el Capitán. No estás mirando demasiado para alguien que se vuelve de la caja de la muerte. Estás desbloqueado. Objetado de los mismos criaturas que han estado reanimando a estos zombies aquí. Normalmente te hubiera quemado con el resto para ser seguros. Pero hemos perdido demasiadas personas hasta los muertos. Necesito a alguien expendable. Alguien con nada que perder, pero mucho que ganar. Ahora mismo, tú eres esa persona. Dice, ahora te ves... No te ves tan mal. No te ves tan mal para ser alguien que ha acabado de regresar de estar al borde de la muerte. Ha sido poseído por las mismas criaturas que han estado reanimando a esos zombies. Normalmente te hubiera quemado como el resto. Dice, para estar seguros. No hemos perdido demasiada gente con los muertos. Necesito a alguien prescindible. Alguien sin nada que perder, pero mucho que ganar. Ahora mismo, tú eres esa persona. Demuéstrame tu valía y los supervivientes del cruce del diablo puede que te den la bienvenida. ¿Qué es lo que quieren que haga? Dice, los cuerpos de los muertos se están levantando de nuevo en forma horribles, no vivos. Los cadáveres no se levantan y se mueven sin más. Algo está reanimando a nuestros difuntos con energía etérea. Hemos observado a los muertos desde hace tiempo y parecen estar inundando cruz inferior desde la colina del túmulo, más allá de la ciudad. Quiero que vayas a la colina del túmulo y encuentres lo que sea que controla esas abominaciones y lo destruyas. Bien, vamos a ver dónde puedo encontrar la colina del túmulo, le vamos a preguntar. Bueno, se cortó la parte del audio, a ver si... Ahí está. Para que si lo puedo volver a... No lo puedo cortar. Ahora está. Ahora está. Se corta antes de tiempo, no me deja... Bueno, tenemos que ir a la colina del túmulo, tenemos que pasar por el final de lo vendría a ser las montañas. Así que hay que seguir todo derecho por lo que se ve. Bien, perfecto. Así que bueno, vamos para... Vamos para allá. Ah, mira, a mí me la sigue marcando todavía para hablar. Ah, ¿sí? A mí también, eh. Bueno, pero igual dice... Ah, no, sí. Entra en las cuevas. Ahí está. Ahí cambió. Ahí se activó. Sí, no sé por qué se... Hoja de sierra mala calidad, dice. Hacha de mano. Te digo... Ah, mira qué buena onda. A ver... ¿Qué tenemos? Este... Se murieron unos chípitos. Sí. 9, 24, hoja de sierra mala calidad. Y... Sí, vamos a cambiarla a la que tengo. Ahí está. ¿Eh? Perfecto. Bueno. Este del movimiento es todo con el mouse. Con el teclado... Con el teclado solamente después... Cambias las armas. Ponés otro juego de armas, por ejemplo, no sé, ponés pistolas. Sí. Y... ¿Cómo llamás? Y podés cambiar las armas con eso. Ya. ¿A vos te da los objetos? Sí, salieron objetos. Salió un tónico y unos guantes. Sí. En mi caso salió un tónico y unas botas. Así que sí salen, pero salen diferentes cosas. Eso está bueno porque más que nada sí... Vemos lo que necesita cada uno. Exacto. Ahí está Bardo. Ahí Bardo. Ahí está, guarda atrás tuyo. Ahí está. Hay que romper las cajas. Sí. Ah, si las rompes vos, no las puedo romper yo. Eso sí, las cajas no... No son. ¿Cómo? Las cajas no son... Eh... No se comparten. No, porque a veces no da nada. Ah. Ah, lo que tengo un poquito de lag, pero... Cuando pego... Ahí está acá. Ah, se estaba dando con la araña. Me dio la pistola. ¿Agarraste la pistola? Sí, me dio la pistola que estaba en el piso. Ah, bien. ¿Para esta la pistola sirve o no? Sí, para todos. Para todos. ¿Pero tiene balas infinitas o...? Sí, 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 sí. Balas infinitas. Ah, mirá que buena. Esa, subimos a nivel. Sí, subimos a nivel. ¿Viste? Se estaba dando el carabajo, se estaba dando con los muertos. ¿En serio? Sí. Bueno, no hay nada. Ahora, creo que hay que subir de nivel, al parecer. A ver. Hay que apretar en el 2, ¿viste? Sí, donde dice acá 2, subió de nivel. Ah, y acá tenemos que seleccionar la clase. Ah, bien. Tenemos clase soldado. Dice, los soldados del ejército imperial fueron entrenados para sobrevivir en las condiciones más infernales y mantener la línea en contra de los mortíferos enemigos del imperio. Los soldados prefieren usar el combate con armas cuerpo a cuerpo, tales como espada y escudo. Pero también pueden resultar formidables con armas de fuego. Que un soldado puede carecer de daño de ataque lo compensa con fortaleza y liderazgo. Después tenemos otro que se llama el demoledor. Los demoledores son los maestros pirotécnicos del ejército imperial. Son parte del ingeniero y parte hechicero. Estaban acostumbrados a romper las filas enemigas y romper las fortificaciones con su devastador arsenal de explosivos y magia destructiva. Por lo general, prefieren combatir a distancia, enfrentarse a enemigos con armas de fuego, trampas y explosivos. Pero también pueden ser hábiles con las armas cuerpo a cuerpo. ¿Esto está bueno el demoledor, eh? El demoledor está bueno. Está bueno. Yo lo he usado y está bueno. Después está el ocultista. Una vez perseguidos por las fuerzas imperiales en un esfuerzo por controlar el poder sobrenatural, el arte del ocultista se centra en gran medida en invocar y tomar prestadas facultades concebidas por los tres dioses. Brujos, Bismiel, Solael y Dregdi. Sus diversas artes incluyen maldiciones aborrecibles y hechizos que infligen daño con veneno, ácido y de energía entrópica. No sobresalen con las espadas ni con las armas de fuego, pero pueden usar para aumentar su capacidad ofensiva. Hoja de noche. La hoja de noche eran guerreros clandestinos que vendían sus servicios a las grandes casas del imperio. La hoja de la noche sobresalen con todo tipo de armas marciales, pero son aún más temidos por la mágica hoja mortal, que es el secreto de su profesión. La hoja de la noche no son adecuados para enfrentarse cara a cara con los enemigos más fuertes, y se basan en ilusiones para desatar rápidos y devastadores ataques o combatir de la distancia con hojas fantasmales. Después está el arquinista. Para los arquinistas, la manifestación de la magia no es misterio inexplicable o la voluntad de los dioses, sino una ciencia destinada a ser descifrada. Esta búsqueda del conocimiento impulsa a todos los arquinistas, siempre con ganas de descubrir una nueva técnica a la que ponerle su nombre. Los arquinistas deforman la energía etérea y el elemental a su voluntad, creando demostraciones y devastadoras de poder que rivalizan con pequeños ejércitos. Sin embargo, tal fuerza en bruto deja poco en términos defensivos. Y después del último está el chamán, que dice, procedente de las indomitas tierras del norte, los chamanes eran los líderes espirituales y guardianes de su pueblo, manifestando una sintonía asombrosa con la espesura y su deidad patrona, Mogdrogen. Los chamanes son capaces de manejar las terribles fuerzas de la naturaleza en contra de sus enemigos, o incluso llamar a bestias salvajes para que vengan en su ayuda. Los chamanes destacan el uso de brutales armas cuerpo a cuerpo a dos manos, pero pueden adaptarse fácilmente a otras herramientas de guerra cuando conjuran sus poderes primigenios. Está bueno, la verdad que cada clase tiene su punto. Yo creo que hoy, más que todo para mí, que no soy un gran jugador de RPG, puede ser o el soldado o el demoledor. Sí, 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 sí. Porque después lo ocultista y todo eso que tiene, debe tener con la variación de la mana y ya se debe poner un poco más complicado. Y yo capaz que me voy a hacer un chaman, no lo jugué. Yo la otra vez que lo jugué, porque lo jugué hace un tiempito, creo que jugué o soldado o demoledor, no me acuerdo. Creo que fue demoledor. Así que me parece que esta vez le voy a meter chamán, así pruebo otra cosa. Y así jugamos dos clases diferentes, ¿no? Sí, sí. Yo capaz que le voy a jugar soldado, porque el demoledor dice que prefieren más la enfrentancia de enemigos con armas de fuego, trampas y explosivos. Ah, no, pero también son habilas de cuerpo a cuerpo. Bueno, le mando demoledor, yo voy a jugar con el demoledor. Dale, yo juego con el chaman. Igual creo que después se le puede agregar otra clase más. Ah, bien. Y esto es así, vos fíjate que le vas sumando puntos, ¿viste los de abajo? Sí, tenemos tres puntos disponibles. Claro. Acá lo dice. Y ahí, los puntos esos son, se habilitan las barritas. Sí. Y vos si querés, o le seguís metiendo puntos, porque ves que para llegar a la segunda necesita tres puntos. Por ejemplo, cuatro o cinco, depende. Pero vas gastando los puntos que tenés. Claro. O le pones a la habilidad, o le pones para desbloquearla a la próxima habilidad que viene. Ok. Tenemos demoledor. Dice, requiere un punto adicional en demoledor. Haz clic acá para añadir puntos de habilidad no utilizados. Ahí está, a ver. Perfecto. Ahí habilité los tres primeros, para habilitar los tres primeros. Maestría, aumentar el número de puntos. Bueno, esto sí, está bien. ¿Qué dice? O sea, este personaje que tengo yo es todo para dos manos. Claro. Es decir, una técnica alquimista mortal que causa ataques marciales que hacen que el aire alrededor del enemigo entre en combustión. Cuando se utiliza como ataque por defecto o golpe de fuego, inflige daño adicional. Bueno. Después tenemos canicas aturdidas. Lanza una serie de pequeñas canicas cargadas eléctricamente que pararán temporalmente el ritmo del enemigo. Granada cegadora. Bueno, una luz cegadora confunde temporalmente al enemigo, se interrumpe. Bien. Aquí vamos a poner golpe de fuego. ¿Qué tenemos acá? Después, las canicas o granada cegadora. Cinco metros. Dos metros de radio, nueve de daño físico. Bueno, así igual los vamos a ir poniendo todos. Así que... El del golpe de fuego, el que es con cinco puntos, se pone casi siempre en botón derecho de mouse, para que cuando pegue haga ese daño, con daño con fuego. Claro. De acuerdo al arma que tengas equipada. Bien. Pero en... ¿Y dónde está el...? Acá, ventaja del personaje. Ahora tengo un punto disponible para ponerle... Le vamos a poner en constitución. Ahí está. Bien. Momentáneamente no tengo nada para poner en la parte de fuego, como vos decís. Claro. Bien. Bueno, sigamos entonces. Vamos a seguir explorando un poco. Sí, yo. Todavía no tengo ningún poder. No, todavía no. Al tener ese garrote, es como que no... Creo que agarré un mosquete... Sí, agarré un mosquete. Ah, buena onda. A mí me viene bárbaro las cosas a dos manos. O sea, a mí también me dio un mosquete. Bien. ¿Y ese mosquete cómo lo pones? ¿En el 1? No, esto no lo podés poner en el 1. No. Le tenés que sacar el... No, apretás la W. Sí. Apretás la W. Y te cambia el arma. Ves que te deja en un lugar vacío para que la pongas así tenés dos armas. Tienes un arma cuerpo a cuerpo y un arma a dos manos. Entonces con el W lo cambiás. ¿Ves cómo hago yo? Mirá. No sé cómo está. ¿Ves? Con el inventario. Sí. Viste arriba... Sí. Arriba de la mano que tengas... Viste que dice una... Hay una fruta verde para la izquierda y otra para la derecha. Sí. Eso es el cambio de armas. Eso lo haces con W. Ah, acá este. Sí. Ah, bien. Y ahí le pongo... Perfecto. Ah, ahí está. Bien, bien. Es bueno saberlo. No sabía. Ahí está. Perfecto. A ver si tenés un arma de cerca y un arma de lejos. De lejos. Buenísimo. Ahí vamos a probar el... Ah, es buenísimo. ¿Qué tenés? ¿Qué arma tenés? Un bosquetón. Ah, mira. No te lo veo equipado. ¿En serio? Sí, te veo como que si tiraras cuchillo, no sé qué onda. Jajaja. No, y yo cuando disparo tiene un delay bárbaro. Sí, ¿por qué? Por las conexiones. Las conexiones, seguramente. ¿Dónde estás, brother? Estoy acá, estoy acá. Ahí te veo. Ah, te veo en el mapito. Sí, está arriba. Sí, está arriba como si fuera con un puntito. Mira acá. Uh, le pega de cerca, lo tira a la bosta. ¿Estás pegando con el botón derecho? Eh, no, con el botón izquierdo. Ah, ok, ok, ok. Capaz que no tenés todavía el poder activado. Y no, ¿cómo lo activás el poder? No, porque creo que es cuando tenés 5. Ah, ah, ah. Sí, sí, sí. Bueno, a ver acá. ¿Acá ya entramos? No, parece que no. Parece que no. Hay que entrar a todas las casas bien. Revisar todo. Sí. Porque hay misiones secundarias que te van dando. Sí, aparte. Puntos. Puntos, armas. Siempre hay que estar... A esta ya entramos. Sí. Acá había un tipito. Ah, puede ser que... Que haya cosas que no las dé, capaz. No sé. Puede ser, eh. Sí. No, hay que seguir para arriba. Vamos para arriba. Acá no podemos. Está acá. Acá, mirá, pero acá hay una persona. Hueso... No, me dio olas. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Asco, a sabrosas. Objeto... Ah, objeto mágico, como para magos. Uh... Ah, este está bugeado. Sí, yo no veo nada. No, no le estás tirando a nada, bro. Ah, buenísimo. Yo veo dos tipitos al lado mío. Ya los maté. Uy, qué garrón es eso. Sí, este es el. Acá hay un tipito. Ah, hay que leer la... ¿Te dio la pistola de Francis? No sé. A ver, ya te digo. Sí, me dio la pistola de Francis. La pistola de Francis hace bastante daño. 9-19 ese daño físico. 12 de perforación. Contra... No, hoja de cierre no. Para, a ver. Acá. Mosquete hace 16 o 45 de daño físico. 20 de perforación. No, hace más daño el mosquete. Punzante. Bien. Y después fíjate que vas a tener una nota ahí que dice nota de Francis. Sí. Apretá botón derecho y te da experiencia. Ah, ahí está. Si estoy atrapado aquí, ahora me doy cuenta de lo que moriré en esta casa. Margaret, temo que ya estés muerta, por lo que no será tan terrible si puedo reunirme contigo pronto. Si por algún milagro sigues vivo y encuentras esta nota, quiero que sepas que no estoy enfadado contigo. Jamás me arrepentiré de la vida que hemos compartido, pero de lo que sí me arrepiento ahora es de haber perdido los nervios y haber dicho palabras tan duras la última vez. Bueno, espero que no pienses que soy un cobarde, por lo que estoy a punto de hacer. Ya casi han entrado en la casa. Me he parapetado en esta habitación, pero solo es cuestión de tiempo que interrumpan aquí. Todo lo que me queda es elegir de qué manera me enfrento a la muerte. Y prefiero morir como un hombre que convirtirme en una de esas horribles cosas, ser de orado vivo. Siempre te querré, Francis. Ah, se pegó un terrible tiro. Olvídate. Bueno. Acá tenemos algo? No, no tenemos nada. Yo acabo de bajar un poquito la calidad por las dudas, a ver si eso me estoy creyendo un poco. No. No. No, no, no. Alto delay. Estos tibitos yo los sigo viendo acá. ¿En serio? No, no, no. No están, eh? Sí. No, no, no. No están, es el tercero. Acá hay, ahí, tome vos. Pegarle, pegarle esa... ¿Te da la misma experiencia? Si le pegás con el coso o le pegás con el mazo. Sí, sí, sí. Es matar al tipo. Es matarlo directamente. Hay un espadón de mala calidad, eh? Uh, buenísimo. Espadón. Sí. Es el capaz que te lo voy a pedir porque yo te tiro una daga. Porque yo necesito daño a dos manos. ¿Y yo no? No, porque vos con arma una mano vas como piña. Ah. ¿Qué hago? ¿Te lo tiro? Porque mi personaje... Claro, ahí te tiré la daga por las dudas. Arrastrala al piso. Porque el personaje este que tengo yo es todo a dos manos. ¿La tiro al piso? Claro. Ahí está. Ahí está. Ahí yo te tiro una daga. Para que la pruebes a ver qué onda. A ver. Ahí está. Una daga. Sí, pero esta daga, ¿qué va? ¿Qué va? Hacha de una mano. Pincho de cadencia. No, menos seis por segundo. Si está equipado. Menos seis daño por segundo. No, es menor que la hoja que tengo. Ah, ok. No importa, después se vende. Sí, porque este chamán necesita que sea todo a dos manos. Claro. Bueno, a ver. A ver, acá adentro, bro, revisamos, ¿no? Ah, acá hay una cosa, mirá. No, a mí no me dio nada. A ver acá. Ah, sí, este es el tipito que estaba muerto. Francis. Bien. Bien. Hay que ir por acá, parece, brother. Sí. Bueno, está yendo. ¿Por el otro lado? Creo que hay que ir por acá, brother. A ver, pará. Mampa. Tenés... Me dio una cosa llamada puños curtidos. Ah, debe ser guantes esos. Guantes, unos guantes de 16 de armadura, medio. Ah, mirá que bueno. No, yo no tengo nada. Tomá. Ahí te tiré. Ahí está. Pueños curtidos. Ahí se les puso. Bien. Bien. Si eso hay que ir chequeando si nos equipamos, acá ya estuvimos. Sí, así nos vamos equipando. Claro. Creo que tenemos que seguir para acá. Sí. ¿Aca venimos? No, parece que no. Uy. Upa. Acá hay un típito, brother. Ahí está el espadón. Ahí el espadón. Bien. A veces te lo había agarrado con el otro personaje. Y la ración de comida, fíjate que te sube lo amarillo hasta el borde, ¿viste? Sí, 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 sí. Estaba más flojo y ahora me subió. Tengo un espadón. Espadón de Hevil. Claro, ese es como que nos lo da a los dos. Ah, bien, bien, bien. Es como la pistola de Francis. ¿Me lo pongo? ¿O sigo con...? Sí. Sí, sí, obvio, capaz que te hace más, hace que tengas más daño. Sí, más daño tiene. Y sí, probalo, porque lo que tiene el espadón es que haces más daño, pero te hacen más daño también. Claro, claro, claro. Bueno. Yo porque justo en este personaje lo necesito. Sí, hace daño bárbaro al chaval. No tenés equipado nada, brother, ¿eh? Sí, sí, sí. Estás a piñas. No, 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 tengo un poco más. Ah, buenísimo. Yo te veo como que estás pegando trompada, como que te la estás bancando a pleno. No, no, no. Bueno, agarré túnica. Túnica de novicio. Ah, equipala, equipala, que ando bien. No, no puedo, no puedo. Necesito Constitución 56. Ahora cuando... Constitución 56, requiere espíritu... Ah, no, espíritu de 56. Y tengo 53. Bueno, en el próximo... En el próximo, en el próximo, sí. Bueno, fíjate que podés subir con I. Aperta I y ves que en atributos te aparecen todas las más. Sí, sí, pero ya subí Constitución. Ah, ok, ok, ok. Ya subí uno de Constitución. Por acá tenemos típitos, bastantes. Ahí voy. Ah, te tiras piña. Ahí subimos de nivel. Ahí está. Ahí subimos de nivel. Yo le tengo que meter, sí o sí, acá. Eh, ¿qué es? Golpe de fuego. Una técnica que vives de cortar, ataque, desociar, esfuerzo de milagros. Aquí entra en combustión. Y vamos a botarle este. Ah, tengo dos. Le voy a ponerle este. Y le voy a ponerle este. Eh... Y ahora a Spiritu le tengo que ponerle. Ahí está, ahora sí puedo usarlo. Túnica de novicio. 18. Túnica de novicio. No, yo tengo este, a ver qué haces. Ah, tengo, 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 túnica, tengo dos túnica de novicio, bro, eh. Si necesitas una. Ah, pasame una, Wacho. Ahí está. Esa. Thank you. Uh, ahí está. Si, es mejor. Ah, mira que hay restos humanos, dice. Si, ya lo agarré. Y acá adentro también hay cosas. Ah, mira, me pareció. Bueno, a ver. ¿Qué me tiró? Ah, tengo unas botas. A ver, botas equipadas actualmente, 16, botas acolchonadas, armaduras 25. Vamos a cambiarlas. Y tengo botas acolchonadas. Toma, te tiro unas botas acolchadas, bro. Dale. Vale, sí, porque justo no tengo yo. Ahí está. Ahí está. ¿Qué onda? Quizá. Un poquito. Ah, mira, tengo un punto más. La astucia que es para golpear crítico. Pero... Acá tenemos... Bitácora de capitán cruce inferior. Ah, sí. Esa es otra que te da... Nos dio 25 de experiencia. Las nieblas del otoño han venido pronto este año, pero el tráfico comercial sigue siendo inusual. Ah, sigue siendo inusualmente elevado. Hay una marea constante de pequeñas embarcaciones que bajan desde Malmont y otros puertos del noreste. Algunos de estos botes se mantienen a flote de duras penas, repletos con lo que parecen todas unas... Bueno... Es una historia, cuenta la historia. No es muy largo, sino... Era 1914. Claro, si no... Encontraba... Ah, vea, acá me parece a mitad. Claro, cuando vos rompes algo, a mí me parece también como para romper. Para romper. Como que no se rompe a los dos. Eso hay que estar atento porque capaz que nos da doble cosa. Sí. Te ac... Va. Ahí está. Es buenísimo que yo veo que vos... Guarda que no te quedes en el coso. No, no. Ese pelota era así, dos. Eh, ¿qué te iba a decir? Yo veo que estás peleando a puño limpio. Ah, sí? Ah, quiero probar este. Ah, bueno. Ah, la pelota. ¿Cómo hizo? Acá rompí unas cajas yo, bro, por cualquier cosa. A ver si te digo algo. No, ya las rompí, me parece yo, acá. Ah, ok. Sí, no, no está. Ah, a mí no me di ahora. Acá hay una caja. Una masa, una masa tosca, cualquiera. Con medio una túnica. Acá, acá está lleno de tipo. Sí. Ah, él hace un rayo el tuyo. Claro, porque es un chamán. Ah, chamán loco. Yo he quedado. Vení por acá. Eh. Jajajaja. A ver, ¿qué me dio? Me dio unos escarpines, no sé cuántos. Escarpines. No, armadura 16. A ver, pará. También me dio algo. No, no, no. Me dio una túnica de novicio La misma túnica de novicio que teníamos Pero dijo que me había dado algo Espadón corrosivo No sé cuánto me dio Espadón Actualmente equipado Ah, pero no, vos tenés la misma espada que yo Así que es lo mismo Espadón corrosivo De la preparación de mala calidad Espada mágica a dos manos Pero Es un más 8 por daño Por segundo 6 de daño ácido 19 de daño No sé si la querés esta vos Fijate A ver si te gusta A ver si no te la paso Espadón 11 45 18 perforación, 1,5 1,10 de electricidad Unos 8 Y la voy a probar a ver qué onda La voy a dejar ahí Esta cualquier cosa La pruebo a ver qué onda Claro ¿Qué tengo? A mí me digo Te digo que casi que vamos a tener que volver a vender Yo estoy casi lleno No, yo más o menos Vení por acá que hay tipitos Pará loquito Los hizo recontra bosta Alto rayo tiene Pará que yo ando con cosas de metal Me voy a quedar recontra pegado Ay, comida arriba de la mesa Broder Ay, no la veo Guarda, guarda un bicho Y este No sé qué era Ah, está afuera Está medio todo lo bicho Mirá que estoy acá Estoy acá dentro yo Ah, pará que no te vi Pensé que no había más lugar acá Hay dos diarios Ah, mirá vos Bien Dos diarios Diario del Inquisitor Creed Entrada 1 y entrada 2 Dice Me dirijo a Bullrich Para investigar algunos incidentes extraños Que han sucedido en la zona El anochecer se aproxima Y se dice que es peligroso Viajar de noche por los pantanos de esta región Me he visto obligado a alojarme En una pequeña y miserable tabla De cruz inferior Quizás se deba A que mis precipitados viajes Me han agotado Pero siento como si hubiera Una extraña presión y tensión En el ambiente Es como la calma Que precede una devastadora tempestad Cuando aún brilla el sol Y no se ve ni una nube Todo parece estar como debe Pero siento en mis entrañas Que algo terrible Está a punto de suceder Para qué voy a poner un portal Bueno, has alcanzado el nivel 2 Bien, buenísimo Mientras despaquetaba mis pertenencias Para finalizar mi viaje Mi presencia fue requerida Con urgencia En el campamento Del viaje arboleada Al oeste del cruz del diablo Donde los atacantes De extraños animales Han dejado pálidos E idos A tres leñadores A mi llegada A mi llegada recibí la luz Y bienvenida del capataz Que me informó Que los trabajadores mordidos Habían enloquecido Y escapado de las instalaciones Se lo oyó hablar En una lengua desconocida El capataz Me mostró el resto De los animales Dos zorros grises Y un saboso Que sufrió Una suerte de sarna horrorosa Ya sea en un fondo Excavado Y presuntamente Detrás de la letrina El capataz Me dijo Que los animales Habían muerto Repetidamente Al enfrentarse A los trabajadores Y que los Y que sus restos Emanó un extraño Vapor verde Poco después Los tres leñadores Cayeron enfermos Y su estado Mental Se deterioró Rápidamente Parece que mi presencia En esta región Está más que justificada Bueno Te va contando Como un Van Helsing Claro Un estilo Van Helsing De Ah además te pusiste Un ¿Qué es esto? Esto es para ir hasta Ahí viajé Y yo puedo Ah yo también puedo viajar Vamos al cruce del diablo Claro Y creo que Desde el mismo portal Podemos viajar Hasta ese portal Claro A este portal A los que están descubiertos Podemos viajar Claro Seguramente Bien Ah está bien Por acá es Así le vendemos El loco este Porque Rifle de chispa Rifle de chispa Mosquete punzante Equipado Rifle de chispa Menos 6 Rifle de chispa Menos 6 Ah esto lo vendo Lo vendo Lo vendo Ah con botón derecho Se vende Sí Equipado actualmente Las botas Esto lo vendo Tengo Bueno Tengo unas botas Que son mágicas Y después tengo Que tienen poca Las bocas Mágicas Tienen 16 De armadura Contra unas botas Pesadas de 25 Lo único que tiene Las botas mágicas Tiene 7 Más de velocidad Y 18% Más de resistencia A la electricidad ¿Qué hago? ¿Me quedo con las que Tienen más armadura O con las que Tiene la magia? Ja ja Qué buena idea Qué buena Pregunta Qué buena idea No lo sé Broder Eso sí que no lo sé Y me quedo con la que Tiene más armadura Ya fue Después seguramente Aunque sea momentáneamente Porque todavía no tenemos Mucho Aparte de recién empezamos Seguramente van a venir Muchas cosas Antes de Sí Olvidate Bien Estas armas Esto lo vendo Esto lo vendo Tengo unos puños curtidos ¿Vos los necesitas? O ya Puños curtidos No Me dio Ok Los vendo Esto lo vendo Esta daga La vendo La bosta También Sí Vendo todo Sí Quedaste con lo que Ahí está Vamos al portal Bien Ahora Y ahí Seleccionamos Diogote Cruce Ah no tengo yo Ah Diogote Cruce Ahí está Ahí apareciste Está buena la idea Y viste que con botón Del medio Girás la cámara ¿Viste? Ah Mirá vos No me había fijado Eso Eso está bueno Está bueno Porque hay lugares Que necesitas ver A los costados A los costados Está bueno Acá tenemos un puente Ahí está Estamos los dos Espadón Sí 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 Ah pero el tuyo Acá va allá Estos los tipitos No se pueden hacer nada No Acá hay un tipito Todo tuyo Todo tuyo Listo No hay nada Uh acá Ahí Opa Hay que pegarle esto Me parece Ahí está ¿Le estás haciendo daño? Sí Sí ahí está El cristal del Ether Sí ahí está el cristal del Ether El Ether este No sé qué tira Ahi esta Uhhh, tiraste un Que bárbaro, como hace el daño que hace el tuyo, es increíble Igual como que se buguea, no se que onda, como que a mi no me aparece a veces el daño No, si si, yo lo veo El daño que hace lo veo Pasa que todavia el mio no tira nada de ningun poder No me esta mostrando nada che, que raro Es raro, porque yo te lo veo Aca hay un tipito Uy, quien fue eso? Ah este pega de lejos Ah este mira Aca, aca El lo voy a romper Ah esta Esa A ver que hay cosas de aca que me deje A ver que me dio, me dio... Ah arma de mano Si una tosca de... De mala calidad Masa de tosca me dio a mi A mi me dio una pistola de una mano Ah Ah mira, aca esta la... La misión En el mapita, viste que lo marca con una estrellita arriba Si, 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 para este lado Guarda, guarda algún gordo Ah esta, me encontre Ah no Aca tenemos que entrar, la entrada de la cueva Exacto, vamos Vamos Chan Chan, chachan, chan Jajaja El origen de los muertos, esta cerca Esa... Uff, le cortó otra cabeza Me puse, me puse y de lento Para aca Hola Hola que tal, vinimos a limpiar la cueva Jajaja Che, y esto que onda Se le puede pegar eso? No, no Ehhh Ah si, capaz que con el coso se le puede pegar eh Con el del coso? Con el... La pistola? Ah, puede ser, es verdad Si Ahi esta Ah no, pero no lo podemos agarrar de aca, igual Ahí subimos de nivel, pero no lo puedo agarrar Tenemos... nos hacen pegar la vuelta, a ver Pará, a ver Apretas el coso del ether y da la vuelta, a ver Baja por aca, baja por aca Baja por aca, baja por aca Baja por aca, guarda que aca hay tiquitos Nada, tenés razón Uhhh, hay un tipo gigante de aca Uhhh, no, mirá lo que es eso Dale, 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 dale Si, 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 le estoy dando, le estoy dando Ahí la, la tenemos, la tenemos, la tenemos Listo Ya la tenemos, la tenemos, la tenemos Uy, yo ahora no veo que cayó Que cayó Ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó Nos dio de una bolcha de cosas Ohhhh, zarpado Era grandote eh Era gigante Ahora revisamos a ver que nos dio Yo me tuve que curar, chabón No, yo no, no Yo supo que como que me entra el daño todo junto No entiendo muy bien como es la onda Ahhhh, porque hay un abrigo gastado ¿Por qué? Ah no, hay como Ah, dice que está usado, se está usando por otro jugador me dice No, no, es como que hay una ofrenda, no se que Ah, tenés razón Con cristal ¿Ese santuario? Ese santuario está en ruida, necesita ser restaurado Abrigo Y no se que se le pone ahí A ver No se le pondrá Ah, lo estabas dando vos Si, no, si, hay que chequear en internet capaz eh A ver Una piedra hay que ponerle, santuario en ruidas, ofrenda Ahí está Ahhhh, ¿y que le pusiste? Una piedra ¿Una piedra de qué? Una piedra verde que estaba ahí puesta, decía ofrenda y solamente tuve que apretar Ve que raro El sautorio ya ha sido restablecido, así que ya está Acá hay un tipito bro Dale, ahí voy Ah, los 10 millones de cosas, digo que ya podemos volver a casa Si, ya está, los podemos retirar Y vivir de nuestros ingresos Si, tomo mohoso de la corrosión Si, a mi me dio también eso, pero es para magos esto Ah, para magos, sujeto No, esperala Bueno, esta misión ya la hicimos eh Tenemos que volver con el capitán Igual para mi da Realizar a partir de algo más Si De ultima podemos chequear Uh, acá hay ese armoguardo Toma Uh, un grotote este eh Listo Bueno, duró poco igual No sé No hay nada acá para agarrar Ah, acá hay un tipito Tomoer Un violeta Uh, ¿qué fue eso? Este, este, esta hija de mil Pero del otro lado del E-letter A ver, si es por acá Si es por acá, por acá, por acá Ahí está Ah, se hizo bosta de toque Acá hay otra más eh Bien Uh, acá hay Ahí está Ok, le moriste de una vez Listo Acá hay una salida, me parece que es Oh, no sé que es Que marca Salida de la colina, si Acá abajo? Si, eso, eso que está ahí Es una salida Ah, tenés razón Si, pero todavía no salimos Vamos a terminar de ver a ver si No, no, vamos a terminar de ver si Encontramos algo Está bueno el juego Si, está buenísimo La verdad que está buenísimo Estos juegos a mí me encantan, chabón Aparte son eternos, literal Si, son juegos que son Para hacerlos tranqui, jugarlos Ah, bien, encontraste Si, encontré un tipito acá Si, son para jugarlos tranqui estos juegos Son para disfrutarlos Si, mal Si, mal Bueno, parece ser que esta Me parece que ya A ver si apretamos mapa Si, está toda liquidada Ves que no hay ningún punto negro Si, acá salimos otra vez ya Si, podemos hacer directamente Un viaje rápido, bro No Eh, ah, si, ya Dale Un punto Un portal Eso se hace con el botón El, viste que ¿Ya viajaste vos? No Fijate con Abajo Al lado de la espadita, viste Si Dice viajar por la grieta L Ah, la L Si O sea, es un Un coso personal Ahí está, mirá Perfecto Y vamos a Y vamos a A la grieta del cruce inferior A la grieta ahí O vamos al cruce del diablo Ah, no, 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 no Tenés razón Vamos al cruce del Al cruce Así vendemos todo lo que tenemos Si, 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 si Ahí está Ah, acá hay para hablar con el chaboncito Así hablás vos Si, si, hágalo Pero en el caso vendemos todo primero Si, vamos a meter toda esta bosta Que Pero los ataques muertos han deslado y sus números están cortando Yo tomo eso como un signo de que has tratado con la fuente He matado al reanimator Ahí está Claro, dice una criatura estaba haciendo esto Inquietante, gracias por tus esfuerzos Podremos aguantar aquí un poco más He avisado al guardia de la puerta Habla con él y debería dejarte entrar Tómate un buen tiempo Bien, merecido descanso Bienvenido al cruce del diablo Gracias Gracias Ah, mira, te da para elegir una cosa u otra Claro O 500 de reputación O 300 de hierro Claro, y que nos conviene? Yo creo que la reputación en este momento Sí, en este momento O de hierro lo conseguimos vendiendo Sí, sí, sí Ah, no, 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 no No, es una bule de lo que dije No, los dos Sí, sí Porque hay cosas que sí se hacen así Claro, claro, claro Eh... Bien, buenísimo Así que... Bueno... Terminamos en nivel 5 Terminamos, sí Nivel 5 a pleno Bueno chicos, lo vamos a dejar por acá Porque creo que hicimos bastante Para que tampoco se haga demasiado extenso Estos juegos son... Son lindos como para apreciarlos En corta medida Porque si no Es como que se hace muy reiterativo el capítulo Así que bueno Si les ha gustado Dejen un buen like Un comentario Y nos estamos viendo prontito Con esta aventura Bueno, bro Nos estamos viendo Dale, abrazo grande Un abrazo Chau 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 chau